Hola, pero bueno, pero tú ya sabes que te vais con la encarni, como te subo el tapiz de la nueva tempera, ¿te traes? ¿Te vas tú con la encarni a su casa? ¿Te vas tú con la encarni? ¿Y con la misis? Hola, mi chico, mi chico, mi chico, mi chico, mi chico, mi chico, mi chico. ¿Te vas a ir? ¿Qué es macho o hembra? Macho. ¿Te vas a ir? ¿Encarni, vente para acá y date la vuelta? No pasa nada. Hay el nervio, hay el nervio. ¿Qué se me va? ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde quieres ir? ¡Dónde, dónde, dónde quieres ir! ¡Dónde quieres ir! ¡Dónde, ven aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cosa linda! ¡Ya!